Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La policía de investigaciones frustró el intento del alcalde de Recoleta, Daniel Yayo, de salir del país con destino a Venezuela, en medio de una investigación por corrupción que lo tiene como protagonista. Hadwe, quien contaba con una invitación del gobierno de Nicolás Maduro, se encontraba a solo 12 días de su juicio y su viaje despertó sospechas sobre un posible intento de evadir la justicia chilena. Este episodio pone de relieve las tensiones entre el poder político y el judicial, así como los desafíos que enfrenta el país en materia de Estado de Derecho. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Seguiremos batallando contra las injusticias, contra los abusos de poder que tanto daño le hacen a nuestra patria. Amigas, amigos, compañeras y compañeros, anoche en un acto arbitrario e inconstitucional, la fiscalía me impidió viajar a Caracas, Venezuela, para ser parte del encuentro hacia la agenda alternativa social mundial, junto a diversas organizaciones e intelectuales y fuerzas populares de distintos países de América Latina. El vuelo, que estaba programado para las 12.37 horas, se vio interrumpido luego de que la fiscal Joana Herrera se comunicara con mi abogado para decirle, para amenazarlo, de que si yo abordaba el avión sería detenido de inmediato. Pero, estamos claramente ante una acción arbitraria, un abuso de poder, que da cuenta de que aquí no hay debido proceso, pues se ha establecido una medida cautelar de facto, que es no solo ilegal, sino que una violación flagrante de mis garantías constitucionales. Fue una situación muy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin ningún problema, se me acerca un policía de la PDI y me indica que hay situaciones que resolver antes de mi viaje. Allí me entero que desde la fiscalía, hablando con mi abogado, no querían que viajara lo que me parecía de una alta gravedad, pues estamos ante una persecución sin parangón. No tengo ninguna medida cautelar vigente o siquiera solicitada por la fiscalía. Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Voy a ejercer todas las medidas judiciales y administrativas, pues además se está limitando mi rol como alcalde en ejercicio. El alcalde Hadwe, sometido a una investigación por delitos de corrupción relacionados con la adquisición de insumos para combatir el COVID-19, fue notificado por la fiscalía sobre la prohibición de salir del país debido a su citación para una audiencia de formalización. La proximidad de su juicio y su intento de viaje a un país sin tratado de extradición con Chile sugieren un posible intento de eludir la justicia. La rápida intervención de la policía de investigaciones evitó la partida de Hadwe y generó un debate sobre la integridad del sistema judicial chileno y la responsabilidad de los líderes políticos frente a la ley. En conclusión, el episodio del intento de salida del país del alcalde Hadwe evidencia las complejidades y desafíos del sistema judicial chileno. La necesidad de garantizar la independencia y la eficacia del poder judicial se vuelve cada vez más apremiante en un contexto de corrupción y abuso de poder. Es fundamental fortalecer el estado de derecho y promover la transparencia en todos los niveles de gobierno para asegurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el cumplimiento de la ley. La situación de Hadwe subraya la importancia de la rendición de cuentas y el respeto a las normas democráticas para la consolidación de la democracia en Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.